Tía, Vane, muchas gracias por echarme un cable, ¿eh? Necesitaba practicar para el examen. Y si no es con pelo natural, pues no es lo mismo. Buah, tía. Esto no te lo voy a poder pagar nunca. Pues el viernes hay bote del Eurojackpot. Yo ahí lo dejo. Hay favores que solo 65 millones de euros pueden devolver. Este viernes, bote del Eurojackpot de la 11. Millones para dar y tomar.